Que alguien se empeñe en llevar siempre razón Como si los demás no existieran Me parece tremendo, me parece tremendo Me parece tremendo Que alguien se empeñe en que él solo existe Me parece de locos, pero los locos existen Me parece tremendo, me parece tremendo, me parece tremendo Solo somos humanos si nos complementamos Todo será más justo Marchando lo de la mano Que alguien se empeñe en ser el más perfecto Me parece tremendo, me parece tremendo Que alguien no entienda los mensajes que recibe Es alguien que se empeña en no creer lo que él escribe Que alguien se empeñe en no creer lo que él escribe Que alguien se empeñe en no creer lo que él escribe Solo somos humanos si nos compenetramos Todo sería más justo Que alguien se empeñe en no creer lo que él escribe Que alguien se empeñe en ser el más perfecto Que alguien se empeñe en no creer lo que él escribe Que alguien se empeñe en no creer lo que él escribe Me parece tremendo, solo somos humanos Si nos compenetramos, todo será más justo Marchando de la mano, de la mano